Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. De arena depende que se pague el FODES o no, porque el presidente le dijo yo estoy dispuesto a pagarlo, pero necesito definir la fuente. ¿Cuál es la fuente? Los 134 millones de bonos. En el fondo lo que les preocupa en el tema de las pensiones es que las AFP van a tener menos ganancias, que ese es el problema. Y fíjense cómo son tan insensibles. Tan insensibles que dicen mentiras. Que somos responsables todos. El gobierno ha dicho, esta es la fuente que yo estoy identificando para honrar esa deuda. Está en mano de arena que esa deuda se honre ahora, mañana, en la plenaria del próximo acuerdo. El dinero está en los evasores. El Banco Central acaba de publicar que a este año son más de 700 millones, el 30.5%. Es de evasión para este año. Arena hoy dice, esta es mi condición, el gobierno se la resuelve y mañana inventa otra condición. Hablemos Claro. 6.30 de la mañana y su repetición. 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.